¡Suscríbete! Esto toca experimentando, dando vida al ambiente Straight to the top from the room Salpa la calle, we gon' show you how we do No se puede parar, solo tienes que llegar Esto es especial, no se encuentre en cualquier lugar Carnaval es la fiesta popular Para la gente que se quiere curar